¿Qué opina usted sobre protesta en Senoví durante la visita del presidente a Binadero? Háganos el feedback, 829-451-3381. Hay que aclarar que la gente de Senoví han desmentido el asunto. Incluso hoy probablemente lo tengamos acá en el programa y también harán una rueda de prensa con relación a eso. Pero bueno, esa es la pregunta del día. Vamos a ver qué opina la gente de lo que ocurrió en Senoví o supuestamente ocurrió en Senoví. ¿Qué opina usted sobre la protesta en Senoví durante la visita del presidente Luis Abinader Corona? Muy bien. El tema del día es precisamente este. ¿Qué man neumáticos antes de visita del presidente Luis Abinader a San Francisco de Macorís? Minutos antes de la llegada del presidente Luis Abinader a esta ciudad de San Francisco de Macorís por el 209 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, dirigentes comunitarios del distrito municipal de Senoví incendiaron neumáticos en protestas por incumplimientos de construcción de obras, provocando un entaponamiento en la principal arteria vehicular por más de una hora. Según las informaciones obtenidas, los manifestantes aprovecharon la visita del primer mandatario para exigir la reconstrucción de la carretera San José-Zenoví, ya que según ellos tiene más de 20 años exigiendo a los diferentes gobiernos su reparación. Recordamos que el presidente agotó una agenda en el municipio cabecera de la provincia de Duarte tras el acto de honor al patricio, entre estas un almuerzo con empresarios y comerciantes de la provincia, una visita y evaluación de los avances de la construcción del hospital regional, entre otras actividades desarrolladas en esta ciudad. Muy bien, vamos a ver Carolina. Bien, la verdad que vamos a escuchar más adelante, en este momento va a tener la información de desmentir si estas protestas de la comunidad era enfrentando o haciendo un llamado de atención al presidente Luis Abinader. Lo cierto es que Zenoví tiene años solicitando el arreglo de estas carreteras y no es la primera vez, independientemente de si el llamado de atención sea el presidente, no es la primera vez que vemos que hacen este tipo de manifestaciones para que se le arreglen sus calles. Entonces, le decía a Francia cuando veníamos de camino que un amigo en común se vio en una situación muy peligrosa en ese momento, quedó atrapado en medio de los neumáticos prácticamente. Esto es lo que crea el malestar de este tipo de llamamientos, pero la realidad es que a veces se llega a un punto, las comunidades, los pueblos, la gente llega a un punto donde ya no aguanta. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una comunidad, señores, que tiene 20 años, 20 años solicitando el arreglo de una carretera, solicitando que se le asfalte, que se le intervenga, gobiernos van, gobiernos vienen y no se le soluciona, señores, llega a un punto en que tú te hartas, que te cansas. Entonces, ante todo esto, el aspecto aquí sería evaluar si es válido el momento, el mecanismo, la forma en que lo hicieron a la llegada del presidente. A nosotros tenemos la información que hay un programa, un plan de asfaltado nacional. Yo ayer, sí, yo ayer hablaba de esto. O sea, hay un programa de asfaltado nacional, se intervendrán todos los pueblos, los barrios, las comunidades. Es un proceso que lleva tiempo, lleva tiempo todo lo que implica la iniciativa, licitaciones, aprobaciones, el presupuesto que es enorme, que es enorme para esto. Entonces, ante todo esto, esperar, esperar que a esta comunidad, que a esta comunidad de Senoví, gente muy trabajadora, muy laboriosa, una comunidad pequeña, rural, que lo único que quiere y que solicita es que se le asfalte, señores, con poco, con poco se le puede dar un poquito de dignidad y de calidad de vida a ciudadanos. Nosotros hemos estado observando procesos de asfaltado. Por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorí, en las diferentes avenidas, carretera Huiza, avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, y toda la autopista Duarte, que está haciendo, hace unas meses, vamos a decir, ha sido intervenida por la cantidad de accidentes que pasan ahí. Además, es una carretera importantísima que conecta a diferentes pueblos. Pero ante todo esto, nosotros observamos que no solo la comunidad de Senoví, también, por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorí, señores, hay barrios, hay comunidades que necesitan, que se ve poco, se ve mínimo a veces. Señores, pero uno, dos, tres kilómetros que necesita una comunidad que se le asfalte para quitarle el polvo, el lodo, todo lo que implica tener esas calles en malas condiciones, crea un cambio importantísimo e impacta de manera muy valiosa en todos los aspectos. La vida de los ciudadanos de esa zona, el aspecto de desarrollo, el punto de vista comercial, la movilidad de gente para esos lugares donde sus calles, donde se están acondicionadas cada uno de sus puntos en esas barriadas. Cierro diciendo, por ejemplo, hay una comunidad que se llama la entrada de Minguit, eso es por un lado el 24 de abril, Cristo Rey. Con el supuesto poco de asfaltado, se intervinieron algunos barrios en los procesos de huelga. Señores, pero de toda esa comunidad y que hay muchos barrios pequeños en esa zona. No es entrada, es callejón de Minguit. Callejón de Minguit. O sea, el que está en peor condiciones de todos esos barrios, Cristo Rey, el mismo 24, es ese el que no se asfaltó por el tema de Inapa, que la tubería, que estamos arreglando la tubería para luego nos romper. Pero se quedó sin arreglar, señores. Por ahí no pasa un vehículo. Es de los que tiene más tránsito. No, pero el tránsito ha disminuido muchísimo y conecta esos barrios. Yo lo utilizo muchas veces porque yo conecto de la Avenida Libertad, conecto con la salida Jaya. Entonces, tú sabes, bueno, tú conoces. Tú lo haces porque tiene un motor de todo monteo y busca un lugar de monteo. No, no, no. Yo tengo un motor de monteo, pero también tengo una camioneta 4x4. Es su camioneta. Óyeme, por ahí. Después que tú cruces el puente. Es una dura. No, por ahí no. Si tú no sabes manejar bien, te queda. Después que tú cruces el puente. Hay una subida que si está mojada no pasa ningún vehículo a menos que sea 4x4. Y a ciertas horas de la noche. A mí me tuvieron que sacarme. Increíble, increíble. Y a ciertas horas de la noche en ese puente no dejan de atracar. Bueno, don Francis, dígame usted, chupe usted y déjeme el cabo, como dice el refrán. Muy fuerte. Yo tengo una concepción de las epopeyas dominicanas. A propósito de Concepción Bona. De Concepción Bona y me de la patria. Exacto. Sobre el comportamiento ciudadano en momentos que estamos conmemorando una fecha como la de Duarte. Obviamente que tenemos discrepancia en lo que es la ley que establece los días feriados para evitar el corte abrupto o de un momento de la semana laboral. No pasa así con las vocaciones de la iglesia católica como es el mismo 24. Que fue viernes y ese día era viernes y era feriado. Qué raro que tú digas eso, Francis. Tú con creencia muy católica, pero yo criticaba eso. No. Lamentablemente. Y me disculpan todos los creyentes. Pero oye, bien que lo aprovecha él, esos feriados. No debiera estar hablando. Hombre, ese no es el enfoque, amado, en defensa de Francis. Ese no es el enfoque, en defensa de Francis. Gracias, mi amor. Mira, definitivamente yo utilicé el sábado, no el viernes. Ok. No, pero perdón, esto es increíble. Yo veo las discotecas haciendo promociones, a celebrar el Día de la Altagracia, bebiendo. Los tigres no descansan, Carolina. En la guaguita anunciadora esa que yo estoy denunciando aquí. Eso, debiera de estar. Tú le has escuchado la guaguita por ahí, eso. Muy bien, es verdad. Mira, entonces, con respecto a la conmemoración del natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, a quien he definido en lo particular que es el dominicano de pensamiento patrio más puro. Porque concebir, realizar una tarea de sacar a su pueblo, sin importar el costo y los desvaríos familiares, hay que decir que es un desprendimiento de alta valoración, porque no todos estamos dispuestos a entregarlo todo y tener que también salir de la misma patria a que él motivó para liberarnos. Y eso es Juan Pablo Duarte. Entonces, cuando uno tiene una fecha de esta naturaleza, diría yo que la movilidad al lunes como feriado y los actos conmemorativos, el propio día que fue ayer, miércoles 26 de enero de 2022, 209 años del natalicio, diría que ese día debiéramos de procurar que también sea inamovible. Cuestión de que la conmemoración tenga sentido reverencial por todos los dominicanos y la memoria histórica se conserve y se reactive cada año, como se sucede para la provincia de Duarte, que es aquí que inicia el mes de la patria. Y algo que debo decirle a la comunidad de Zenobi, entiendo que debieron de estar más acorde a la fecha y sobre todo que recordaos que tuvimos gobiernos del PLD en ese momento, uno de los que más proyectó liderazgo, pero al final sabía lo que era, porque yo nunca creí en Danilo Medina. Y esa zona que tenía un bastión de Danilo Medina ahí, no logró su cometido. Y lo aprovecharlo ayer, día de Duarte, donde el país estaba en las expectativas de la visita del mandatario, que aquel mandatario nunca vino a una visita, a un acto de conmemoración, porque a él no le interesaba eso, ni nunca fue a la conmemoración del natalicio del propio profesor Juan Bosch. Eso nunca fue parte de la agenda de Danilo, porque lo de él era otra cosa. Lo que vemos hoy, que estamos tratando de la corrupción mayor, eso era su mundo. En cambio, Luis Abinader nos muestra que tiene interés de estar al lado de este pueblo cada 26 de enero para iniciar el mes de la patria y que utilicemos este momento para hacer eso. Precisamente, los medios nacionales se hicieron eco, así esperó San Francisco de Macorís a Luis Abinader. Porque ha sido el mote con que nos han definido a los nordestanos, a los franco-macorizanos, tira piedra y quemagoma. Pero no es mentira. Bueno, pero precisamente seguimos haciéndole honor a una imagen que debiéramos de transformar como pueblo de paz, como pueblo de lucha, como pueblo de trabajo y proyectar nuestras mejores caras, donde se está haciendo una inversión importante en la circunvalación, que aunque no era de este gobierno, que es una verdaderamente, pero pasó todo ese tiempo y lo que nos hicieron fue un hallante, ya se está trabajando y hay un trabajo en la vía principal de entrada a San Francisco de Macorís a la provincia de Duarte. Bien. Creo que fue una afrenta y desconocer el día que estábamos celebrando y era la mejor oportunidad de dar nuestras mejores caras como anfitriones. Bien, mira, yo voy a hacer el comentario en el tiempo ahora que me corresponde, cómo, de manera, cómo te digo, yo no lo voy a atribuir a nadie porque hay un desmentido que se va a producir y probablemente, probablemente no, en este programa se va a hacer por dirigente no solamente de la comunidad de Senoví, sino también miembro del Partido Revolucionario Moderno. Lo que quiere decir que no vamos a atribuirles a nadie el hecho de las gomas quemadas y como acto de protesta. Lo cierto es que nosotros tenemos una situación como sociedad en San Francisco de Macorís y es que todas las cosas las hemos terminado en pedreas, huelgas y gomas. Y nos hemos creído, cosas de las cuales yo no estoy de acuerdo, nos hemos creído que si no hay huelga, piedras, tiros y gomas quemadas, aquí no se consiguen las cosas. Aquí ha venido este muchacho del Falpo y ha dicho eso. Sisto Gavín en su momento, cuando estaba a ese nivel de dirigencia, mi gran hermano Sisto planteaba lo mismo. Profesorcito. No, no, Sisto el profesor. Ah, el profesor. Sisto el profesor. Un saludo, cariñoso. Sí, un abrazo desde acá para mi hermano Sisto. Nuestro hermano Sisto Gavín. Tenemos agendas en común que hay que desarrollar. Te voy a invitar a esas agendas. Te puedo hablar. No implica ingesta etílica, aunque podría ser, para que sepa. Mira, pero anoche te mandaron un saludo precisamente. Ok, muy bien. Tú trabajas, tú eres compañero de un Celestino. Francis, déjame hacer. ¿Quién? ¿Ibrahim? ¿Ibrahim? Es talibán. Ese es un bandido. Es mi hermano, pero es un bandido. Me ha dado una botada de perro. Miren, voy a hablar, en realidad, voy a hablar de lo que pasa. Realmente yo no creo esa tesis de que aquí todo lo que se ha conseguido ha sido, miren, a fuerza de huelga, en quemadera de boca. Si eso fuera verdad, si eso fuera verdad, con la primera huelga o la segunda huelga que le hacen a los gobiernos, se hacen las obras. ¿Por qué? Porque ven acá. ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros lo que hemos tenido han sido malos políticos, malos ejecutores. Cuando usted hace así, ponen una balanza lo que han hecho los diputados, senadores, dirigentes. ¿Usted sabe lo que han hecho muchos dirigentes? Amigos míos, gente que era incluso del partido al que yo pertenecía, que era el Partido de la Liberación Dominicana. Todos los esfuerzos. Que se dedicaron a enriquecerse, haciendo un trabajo, y probablemente honrados, pero no se preocuparon por su entorno. Usted, hay gente que usted, póngala, mire a ver qué, haga una lista de exdiputados, de exsenadores, de exgobernadores. De Juanito, mi amigo Juanito, se decía que cuando usted iba a presentarle un problema, salía con otro. O sea, usted salía con dos, uno que usted llevó y otro que él le dio. Pero, oiga, eso ha sido el problema por el cual. Y un día, un día llega el momento en que las cosas se hacen muchísimas veces hasta por decisión del gobierno, que a lo mejor no tenga ni siquiera nada que ver con las ejecutorias de nosotros. O sea, estamos hablando de que este país tiene una situación en la que sus políticos no miran más allá de sus narices. No miran la importancia hacia el futuro de las obras, de las cosas. ¿Por qué ese hospital ha durado tanto tiempo? Nosotros tenemos dos universidades que tienen la carrera de medicina. Dos universidades que tienen la carrera de enfermería. Viene siendo el centro universitario. Dos universidades con enfermería como carrera. Dos universidades con medicina como carrera. Dos universidades con laboratorio como carrera. Cierto. Y esa población que yo acabo de mencionar, que no sé cuál es, pero no es poca, pudiera estar hace tiempo en un hospital moderno haciendo trabajo de práctica y haciendo pasantía. Incluso al gobierno hasta le conviene porque la mayoría de los pasantes no le pagan. ¿Por qué? Bueno, porque el pasante lo que quiere es cumplir con sus requisitos de un año de pasantía y ofertar su servicio en un centro público. Entonces, eso es lo que ha pasado. No ha habido una visión de los políticos, una visión de futuro. Entonces, en definitiva, mire, ahí acabo de escuchar un proyecto que tiene el presidente Abinader. Lo anunció, creo que fue el ministro de Obras Públicas, de una carretera que va a conectar a San Juan de la Maguana con Santiago. Bueno, siempre ha sido... Rompiendo la cordillera. Siempre ha sido uno de los planes la de conectar el Cibao Central con el Sur Profundo. Exacto. Y eso creo que traería, hay que ver, como yo digo, la factibilidad que tiene acercar, romper o reducir las cinco o seis horas y sobre todo la peligrosidad de la vía Santo Domingo Sur Profundo, que a diario escucha uno accidente. Bien, yo estoy de acuerdo con que ese tipo de... porque eso implica progreso. Ahora, ¿no es más económico unir la provincia Duarte con la provincia Anagua a través de la cordillera setencional? ¿Qué va a pasar del punto de vista futurístico en términos económicos, en términos sociales, en términos de desarrollo? Esa carretera San Francisco-Rio-San Juan es más importante en este momento por un asunto de desarrollo del turismo, por un asunto de que el proyecto a largo plazo o a mediano plazo, vamos a decir, del gobierno es el desarrollo del turismo a todos los niveles. Turismo de salud, turismo de playa, turismo de montaña, turismo ecológico. O sea, si estamos hablando de eso, eso es primordial antes de volcarnos a un proceso y a una construcción que podría llevarse miles de millones de pesos. Bueno, podría no. De hecho, romper una cordillera o trazar la cordillera es costoso. Y el daño ecológico. Y sobre todo, un impacto ecológico. Claro. Pero fíjate algo. Escúchame, Francis, ya aquí no se va a dar porque esa trocha está abierta a ese tiempo. Bueno, es que esa... El daño que se pudo haber hecho ya se recuperó. No, es que te voy a decir algo, es que te voy a decir algo. Se asumió, se asumió en aquel momento, y yo te lo advertí, una especie de defensa a desmontar una supuesta alerta de impacto ambiental. Nada más falso. No existía. Nada más falso. Pero, amado, lo que sí existía, que se manusearon mil millones, y eso es lo que tú tienes ahí. Y yo sé quién es, que trajeron a la Z, la Z cayó como corderito ahí por lo económico. Pero, carajo, lo que se ha hecho de lo que se ha hecho de la parte de Río San Juan hacia cerquita de tu casa, porque ahí a Río Boba, ¿a qué distancia? Ocho kilómetros. Ocho kilómetros. Oiganme eso. Es casi cruzando la cordillera centritrional. Y es el río Boba el que divide con nosotros en esta parte. Ocho ciento tres millones, y la obra se llevaba mil trescientos millones. Coño, se lo robaron. Mira. En el pasado gobierno. Y quisieron decir que era que había una oposición de Fundación Lomaquite Puela, cuando siempre, ¿desde qué época tiene Gille para allá una casa? Hace mucho, ochenta. Y Gille lo ha explicado aquí, pero Gille sabe que aquí se invirtió, supuestamente se han invertido ochocientos millones y todavía no tenemos la bendita vía. No, no. Es que aquí los gobiernos nos cuesta mucho también. Mira. Para una obra nos cuesta ese tiempo. Lucha, reclamo, crítica, pasa gobierno, pasa el otro, no lo prometen, no lo prometen, no lo prometen. Y después que se determina que hay que hacerlo, y ya estaba consignado que era mil trescientos millones que se llevaba, viene la coima y la búsqueda de los funcionarios que logran que se haga. Entonces ahí nos sale más costoso. Es importante que ahora. Es que somos una vaina los dominicanos. Es importante que ahora la comunidad de Senoví, que lo hará en el día de hoy, aclare la situación. Sí, porque yo tengo una concepción de que ellos fallaron ahí. Y los dirigentes comunitarios que vendrán. Porque, en definitiva, nosotros no podemos seguir prohijando la idea de que si no es con huelga. O sea, que no cómodo que nos llamen tirapiedra y pleitera. Exactamente. Eso no es bueno. Definitivamente, esa parte del San Francisco Levantisco, Peleón, Callejero, es una parte que toca la historia de este pueblo como un pueblo que siempre estuvo presente cuando la patria lo necesitó. Pero en este momento el diálogo debe privilegiarse por encima de cualquier otra actitud. Por eso yo espero, por eso no voy a darle protagonismo a nadie por lo que pasó. Vamos a esperar el desmentido porque, en definitiva, es bueno aclarar. Bueno, fíjate, yo quiero decirte algo. Y a quienes me han escuchado, por eso he puesto en principio que debemos dar las mejores caras. Somos nosotros los ciudadanos que, mediante nuestro comportamiento, enviamos un mensaje, un mensaje, y que en momentos como estos se aprovechan para proyectar nuestra imagen como ciudad. Nosotros tuvimos un evento importantísimo, un evento importantísimo. La ciudad del Jaya, Tierra del Cacao, como se le denominó en aquel momento a la sazón, y un saludo para nuestro hermano y amigo y ex colega, Fabio Roja. Era presidente. ¿Cómo es colega? Ah, porque era regidor. Era regidor. Ya, ya, ya. Éramos, o nos decimos colega la mayoría que estuvimos los periodos allí. Y Fabio, con un esfuerzo de los regidores, logramos declarar San Francisco de Macorís, ciudad del Jaya, tierra del cacao. Pretendiendo establecer nuestro eslogan como ciudad. Y la proyección de uno de los rublos más importantes que no ha proyectado internacionalmente, como es el cacao. Pero tenemos aquí que recientemente celebramos el 24, el 24, el triunfo de los gigantes. Entonces somos ciudad del Jaya, tierra del cacao, tierra de gigantes. Eso es lo que debemos de procurar. Ahora, yo te digo con lo que tú decías, amados, respecto al esfuerzo de muchos funcionarios y al falso positivo de otros que siempre allantaron como que eran gestores de algo y nunca conseguían nada, pero ellos sí conseguían sus objetivos. Entonces, pero, señores, sin querer pasar la línea de reconocer que yo he dicho, un legislador no es responsabilidad de un legislador el reparto de ayudas, ni es la de procurar construir, 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 porque eso no es su labor, por más legislador que sea. Pero te puedo decir... No, no, procurar construcciones de obras y cosas, eso no es del legislador, es el gobierno. El legislador tiene otra función, pero me refiero a que Franklin, de todas maneras, sabiendo yo que no es su deber, pero es el esfuerzo que él hace para que a San Francisco de Macorís lleguen las obras, y lo está haciendo, y se esté esforzando. Ahora, no sé qué, yo quiero escuchar, cuando vengan los de Zenobí, la importancia de esa vía, y qué es lo que están exigiendo, o si realmente ellos no salieron a la calle. Amado, amigos televidentes, anoche yo hablaba precisamente de esto, obras para San Francisco de Macorís, y lo extrapolaba por lo que se dio ayer en Zenobí. Nosotros podríamos citar, mencionar las obras que San Francisco de Macorís, obras básicas, necesidades elementales que necesitan... Desarrollo, esa que Amado dice, la vida de conexión turística. Pero escucha, Francis, siquiera hay, que es un aspecto importantísimo el desarrollo, pero estamos hablando de necesidades prioritarias, la llamada cañada del diablo, la de la 27, la cañada grande, que le dicen, porque eso tiene que ser de ese hombre. La hemos endiablado nosotros, los ciudadanos, que no hemos entendido cómo se puede vivir al lado de una cañada, que es la que debe ser el canal natural para recoger las aguas y llevarla a los ríos. Ahí entra el rol de las autoridades de no permitir que eso pase, porque la gente se temuda en el mar, Francis, si tú lo dejas, pero mira lo que pasó en el río Fula, señores. ¿Dónde están las autoridades de medio ambiente? Oye, eso parecía un estadio de gente, eso no parecía un río. En el fin de semana largo, eso estaba, mire, así. Ahí no cabía una gente, pero no solo es que la gente se llene el río de gente a disfrutar. Es el daño y el impacto negativo por ese comportamiento irresponsable del que tú tanto hablas. La basura, la bebida, la juca, o sea, todo lo que se da en ese ambiente de bebedera, de irresponsabilidad, señores, eso da pena, da pena, lo que está pasando en ese río Fula de aquí de Bonao. Todos los residuos, todo, ¿y dónde es que lo echan? Ellos no tienen una barriga y salen del río a echarlo. No, hay que ver ese video. Y ahí entra el rol. Pero lo que está en el río como negocio y es en silla en medio de... Sí, las sillas, pero yo lo voy a buscar. Entonces ahí entra el rol de las autoridades, no permitir que se muden en esas zonas que no, como las cañadas, los ríos. O sea, no es la gente. Para eso están las autoridades para hacer cumplir. Hablar de la cañada grande, hablar de aquí de la ribera del Jaya, el... El río Jaya mismo. Sí, pero el mismo río, pero obras que está solicitando la comunidad. Esta cañada también, que cruza el barrio Puerto Rico, que en la calle A, en la calle calle A, calle B, que el mismo Olmedo aquí ha dicho, Siquio ha dicho, nos llaman de allá. Señores, la escuela Paulina Valenzuela tiene siete u ocho años, esa gente solicitando. La circunvalación que Danilo Medina la inauguró varias veces. Digo esto... ¿Cómo es la escuela de...? Paulina Valenzuela, de allá de Hipólito, que siempre la denuncia el presidente de los amigos y padres de la escuela. Bueno, entonces... Ahora ellos están descansando, ya les tumbaron el puente, eso igual. El mismo puente. Señores, te he mencionado cinco obras que tienen años y años, ni siquiera el tema del desarrollo, y no se cumple una ni otra. Porque eso comprueba mi teoría. ¿Dónde, caray, tú llegas? Eso comprueba mi teoría. No es verdad que ha sido la suelga y la quemadera de goma lo que han provocado las pocas cosas que se han hecho. ¿Qué pasa?